En el Instituto Sinchi estamos comprometidos no sólo con la realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica, sino con el planeta entero. Por eso nuestro objetivo es contribuir a ser un país carbono neutral y cumplir los compromisos que tenemos con la resiliencia climática. En nuestra sede principal de Leticia, el 40% de la energía proviene de paneles solares. El aire acondicionado funciona con controles automatizados, en horarios definidos y con un sistema de refrigerante ecológico. Se aprovecha el caudal de lluvia que se integra al servicio de baños, que además usa baterías sanitarias y lavamanos con sistemas ahorradores de muy bajo consumo. Las luminarias son LED y con detectores de movimiento para economizar el gasto. Pensando en contribuir a la política de cero papel, en todas las sedes del Instituto se maneja una red interna para transmisión de documentos en línea, lo que conlleva un menor uso no sólo de energía, sino de papel y de insumos de impresión. Antes de la pandemia se implementó una política de reciclaje de papel, de recolección de tapas de plástico y baterías para darles una destinación controlada. Contamos con un contrato de recolección especializada de todos los residuos de nuestros laboratorios. Y como cada acción cuenta, para nuestras piezas de divulgación usamos materiales reciclados. Reducir el impacto ambiental en el día a día no es una tarea complicada. Y en el CINCHI trabajamos para lograr en 2050 ser un país carbón neutral.